Música Amigos del músculo, culturistas, ferófilos, hola a todos. En primer lugar, agradecer a este señor el haber subido estas imágenes, que no se mate, pero vamos que estas cosas pasan en todos los sitios, pero en los gimnasios son aún más cómicas. Bueno, os doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar de recorridos articulares gracias a los vídeos que he recopilado de TikTok, que es una mina de oro. Como ya os he comentado en el vídeo anterior, no me tengo que ir al gimnasio, me meto en TikTok, y voy sacando los vídeos, y aquí lo tenéis, un recopilatorio de recorridos incorrectos. Todos los amantes del 000, pues se lo van a pasar pipa, pero también me gustaría decirte una cosa, quiero que te fijes en las imágenes, no sea que algunos de vosotros, tan puristas, a lo mejor estas cosas no sabéis que hay que hacerlas de otra manera, y las estáis haciendo igual, parecido o incluso peor. Luego yo voy, como siempre, a comentar desde aquí un poquito, y a explicar cómo creo que deberían de hacerse los ejercicios, y cómo creo que no deberían de hacerse. Importante, el vídeo no va de salseo. Saludo a Yeray desde aquí, sí que te digo que pasado mañana he quedado para grabar con dos Iron Masters, un vídeo de calistenia, de dominadas básicas, y que te voy a retar, y que yo creo que como eres un tío majo y amable, pues bueno, seguro que te apetece, y si no te apetece, pues no pasa nada. Desde aquí, agradecerte tu atención y la amabilidad que has tenido conmigo, y a los demás, pues espero que os sea, como siempre, muy útil. Y que vamos allá, si os parece bien con el vídeo, para no perder ni un segundo más, que hay muchísimas cosas que analizar. Y bueno, aquí tenemos el primer vídeo, a ver un poquito de todo, como veis hay un señor en una butterfly, que es un bloque de dos coleas, que se puede colocar de forma que trabaje su montón de grupos musculares, desde ángulos inverosímiles, y bueno, pues él está haciendo ahora deltoides posteriores, te llamo la atención sobre dos detalles. Uno, para deltoides posteriores tenemos que trabajar a 90 grados, él en ningún momento consigue los 90 grados. Se observa como su espalda, no solo se contrae el deltoides posterior, sino que se contraen los músculos que están debajo, que son los dos redondos y además el dorsal. Luego la atención está desviada del músculo principal que quiere trabajar. Pero sobre todo, señores, si coges la butterfly que te permite cruzar hasta el infinito y más allá, tú observas el señor lo que está haciendo, un recorrido aquí. Es decir, se está saltando más de dos tercios del posible recorrido articular. Y a ver, el rango, pues es que es de película, luego es que salta a la vista. Los cruces, el nombre se puso cruces y es para que cruces. Es así de sencillo. En este y en cualquier otro ejercicio en el que sea posible con dos peleas, pues sobrepasar los límites que con mancuernas o con barras, etc., nunca conseguimos. Bueno, aquí ves este tío, pues cómo está, ¿no? Bueno, observa los recorridos. Es alucinante. Es decir, el press de banca... A ver, he visto gente bajar poco, pero he visto gente bajar poco, pero he visto gente bajar poco por miedo. Este tío no sé a qué tiene miedo. Con las mancuernas, alucinas. Y luego ya lo que me llama la atención, aparte de los rangos, de los recorridos, que como ves, pues no lo entiendo. Un tío con ese nivel de desarrollo muscular, porque ni arriba ni abajo, si te has fijado con las mancuernas, ¿vale? Lo que no entiendo tampoco es cómo al final del vídeo, el vídeo se titula cómo desarrollar un pecho masivo y vete dos ejercicios de tríceps. ¿Qué pasa? ¿Que se cree que la gente es tonta? No sé. Pasemos al siguiente vídeo. Bueno, a ver, este señor no sé qué decir realmente. O sea, parece que me está tomando el pelo. En primer lugar, si te fijas, el recorrido articular que plantea, con la polea con agarre invertido, es clásico 90 grados. Es decir, pudiéndose llevar la mano hasta aquí, se queda aquí. Pero es que luego, fíjate, aparte que no sabe dónde ponerse, observa el recorrido articular. Es increíble. Es decir, no sé, se cansa lo que será. Pero, ¿estás de broma? O sea, ya no es lo de los 90, el mítico 90. Es que en algunos está 120 grados. Y luego la cara. A ver, lógicamente cada luz pone la cara que quiere. Pero como si fuera el puto amo. Yo flipo. Bueno, a ver, para los calistéricos. A ver, fíjate, un huevo de peso, unos dips. Lo estoy pasando mal. Realmente baja a los 90 más o menos. Pero es que luego no sube 90, sino que a base de adaptación consigue estirar. Y luego sonríe diciendo, Dios mío, no me he roto. Yo particularmente creo que debería bajar bastante más. Lo de los 90, pues es una referencia en campeonatos, etc. Pero ahí, hijo baja hasta donde no puedas más, como hacemos en las dominadas, como hacemos en todo. Este tío ponía por ahí que es entrenador personal, personal anterior. Y bueno, pues sinceramente, es que en la pared, pues el objetivo es descargar la tensión en la espalda. Que no siempre se consigue. Pero en este caso es que está apoyando los brazos en la pared. Con lo cual el recorrido articular, pues es ridículo. Y además, tiene la gran cagada de empezar el martillo. Si empezara en curl, pues todavía el brazo lo pegaría a la pared y tendría el recorrido articular extra. No, empieza el martillo y hace lo de la rotación, que es otro de los errores metodológicos. Que no mejora la contracción del bíceps, sino que la dispersa. Porque el braquial anterior absorbe más trabajo que el bíceps braquial. En este tenemos dos cosas que comentar. En la primera imagen, cómo está haciendo un curl martillo en polea baja con cuerda. A ver, yo no sé por qué no estira abajo del todo, no lo entiendo. No entiendo por qué no estira. O sea, completa la extensión. Si te fijas en el ejercicio con las dos poleas, pues los cables van en diagonal hacia arriba, ascendente. Pero los brazos están más o menos paralelos al suelo. De tal manera que cuando el tío estira, si os fijáis, no completa la extensión. Si completase la extensión, tendría que traccionar de los cables hacia abajo. Con el tríceps, justo con lo contrario de lo que él quiere hacer. De tal manera que en este punto falta recorrido articular y aquí el final del movimiento es sumamente fácil. Este ejercicio hay que hacerlo con los codos más arriba. ¿Cómo de arriba? Pues exactamente hay que colocar los codos y los hombros en línea, es decir, paralelos al cable. Luego estaríamos con el cable así y con el brazo así. Bueno, ahora cuando he visto este vídeo me he quedado alucinando. Lo repetiré varias veces. Es decir, la propuesta es para deltoides y fijaros, en esa posición, sin completar el recorrido en absoluto y con los brazos colgando, los músculos que están sujetando para que no se nos caiga todo el sistema son los trapecios, no son los deltoides. O sea, la tensión en trapecios para las chicas, es una chica que siempre tenéis sensación de que los trapecios están siempre como excesivamente sobrecargados por sostener la cabeza, etc. Ese es el peor ejercicio que podríais ejecutar en vuestra vida. O sea, que es increíble lo mal que se plantea en algunos ejercicios. Y vamos a terminar con un monotemático de un ejercicio que se hace muy, muy mal. Revísalo bien porque ya he hablado de yo en Instagram y he hecho varios vídeos. Ahora vamos a ver vídeos de otras personas. Entonces, fijaros, en este caso tenemos un señor haciendo un press militar con barra y está muy fuerte y mueve mucho peso. Pero si te fijas, está bajando la barra, pues más o menos por aquí y los codos no pasan de aquí. Permíteme que te haga una breve explicación biomecánica. Me he cogido aquí dos mancuernas y vamos a hacerlo un poquito así para que lo veas. Si yo hago una elevación frontal o una elevación lateral o un poquito menos lateral, bueno, pues a ver, todo el mundo lo hace desde abajo hasta más o menos lo horizontal. No digo yo que no se pueda subir hasta arriba, pero es raro. Nadie lo hace. Trabajamos de cero a noventa dependiendo del ángulo y del ejercicio. Entonces, ahora yo digo, si es un press, también para deltoides, fijaros, yo tenía el codo abajo. Pues en un press lo dejo abajo. Dejo el codo abajo. Y ahora, ¿hasta dónde debo subir? Pues si tengo que hacer lo mismo que hacía con las elevaciones frontales o laterales, pues fijaros, el codo. Hasta los noventa. Y dirás, bueno, ¿y esta parte de arriba? ¿Esa parte de arriba que en una elevación ni siquiera se nos pasa por la cabeza de hacer en un press? Pues estamos no solo obsesionados con hacerla, sino que hay muchas personas que ya sea con la barra o con las mancuernas, solo trabajan en ese ámbito de recorrido. Es decir, no bajan y suben hasta arriba. Entonces, yo ahora lo único que te pido es que cojas, si las pesas, que hagas así un momento conmigo y que hagas así. Y ahora, dime qué sientes. Pues yo te digo lo que sientes, lo que siento yo, que los trapecios me van a reventar. O sea, es que es de cajón, biomecánicamente, de cero a noventa deltoides y a partir de los noventa hasta arriba, trapecios y serratos. Pero los serratos ni te enteras. Pero los trapecios, vaya que sí te enteras. A ver, si estás muy tocho porque vas hasta el culo de mierda, da igual, da igual, lo que subas, lo que bajes. Cualquier estímulo, ¡boom! Pero si eres una persona que va limpia y haces eso como lo están haciendo todas las personas que te voy a poner ahora, si lo haces así, tu trapecio asumirá una gran responsabilidad y empezará a crecer y crecer y crecer. Y luego te miras al espejo y tienes un deltoides de mierda y un trapecio que te sale de las orejas. Esto, metodológicamente, es un grave error y conduce a generar increíbles desequilibrios musculares. Por favor, toma nota de lo que te he dicho. En los presses, abajo, abajo, mira los codos, en la posición de cero lo más posible. Que aquí estás incómodo, cierras un poquito, como dice Power Explosive, ¿vale? Aquí. Y ahora, ¡pum! El press, si no quieres que intervenga el trapecio, lo tienes que parar ahí, porque en cuanto subas, es que es increíble. Es decir, parece ¡pum! 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 O sea, es como si el trapecio enganchase el cuello y lo comprimiese. ¿No lo notáis? Señores, exactamente lo mismo. Vamos a ir uno por uno y te lo comento muy rápido. En el primer ejercicio tumbada que ves, en el que la mancuerna sale de aquí hasta aquí, tú ejecútalo, coge una pesa y prueba. Te darás cuenta que aquí la tensión en el deltoides desaparece en los primeros grados. En cuanto estamos aquí ya, ya el deltoides no hace nada. ¡Ojo! No solo es que sea el trapecio, sino que nos estamos perdiendo lo que debería estar haciendo. Sacar el peso, ya que se inclina, si te inclinas, saca el peso desde atrás. Es que es de cajón. O sea, la posición es fundamental para conseguir mayor trabajo del deltoides porción clavicular. Y lo mandas a la mierda porque empiezas aquí y encima, lógicamente, el recorrido útil es muy pequeño. Luego está muy mal. Y luego, lógicamente, si observas las siguientes imágenes, pues verás como está haciendo un press. No está haciendo deltoides, está haciendo trapecio. Y esta señorita está siendo vista por muchísimas señoritas. Y esas señoritas dirán, ¡ah! Pues ese es el recorrido. ¡Pum! Va más sobrecarga de trapecio. Al día siguiente, más tensión. Lógico. Sobre este señor, solo comentar que si os fijáis en la posición inicial, está un poquito inclinado hacia atrás, pero la cabeza hacia adelante. Es decir, ¿dónde está eso de mantener las curvaturas de la columna? Que son tres, cervical, dorsal y lumbar. O sea, de pronto ha eliminado la curvatura cervical. Luego, evidentemente, hay tensión en los discos que se proyecta hacia atrás. Y como los trapecios están comprimiendo la estructura discal, ¡pum! Van a salir como balones hacia atrás. Bueno, ahora una pose posterior. Va a haber un momento aquí, casi de isometría. Cuando frenamos, el deltoides ahí sostiene el sistema. Pero no, inmediatamente, freno con trapecio, el deltoides asume su responsabilidad. Pero ¡pum! Trapecio, evidentemente. El tema, manejaremos un montón de carga. En cuanto a esa persona baja hasta abajo, se acabó de manejar tanta carga. O sea, que es muy visual, es muy espectacular, pero está falseando la realidad. El trabajo principal, en un porcentaje altísimo, es de trapecio, en esa imagen. Pues lo mismo, aquí otro señor de espaldas. Fíjate. Además, como se inclina, pues si te das cuenta, está metiendo zona superior del pectoral. El porcentaje que sea, luego el ejercicio es de trapecios y pectoral superior. Luego el deltoides, ya dirás, joder, vaya deltoides tiene. Y dice, sí, ¿y cómo tendrá el culo? Pues, bueno, no sé, no choques arriba porque el chocar no es bueno, nunca es bueno. Pero yo por un momento pensé, al decidir esto mal, esto bien, que iba a bajar. Y fijaros, no baja una mierda. Luego es, trapecio está ahí y ya está. Esto pasa en los gimnasios y estos señores son imagen pública. Es decir, que están transmitiendo, están divulgando estas imágenes. Y que hay mucha gente que les sigue. Mucha gente que les sigue. Y, ah, pues lo voy a hacer así. Pues señores, así de ver los trapecios te van a comer las orejas, como suena. Este señor, bueno, es alucinante. Ha cogido el primer banco que pillaba, se ha pasado la inclinación y, si te das cuenta, pues, está haciendo pectoral. Además, no baja. O sea, que es realmente una ejercicio muy mal ejecutado. Los deltoides tienen que trabajar con la máxima verticalidad posible. Cualquier angulación, en cuanto el codo no esté en la perpendicular, automáticamente el pectoral va a ser un músculo que trabajará cerrando, juntando los codos. No levantándolos hacia la vertical. Bueno, pues este señor ni baja ni sube. Lógicamente, como ves, coge una gran carga, uno más, que además te cuenta una historia. Dice, en lugar de subir mucho el peso, pues hazlo más despacio. Vale, genial. Fijaros a dónde está bajando. Es que es de risa. Es que, con esas pesas, ese tío baja hasta aquí y no las levanta. Te lo aseguro. Y si las levanta, alucina. Y flipa. No penséis que os vais a hacer daño. Si nos hiciéramos daño, pues en cualquier elevación también nos haríamos daño. Luego se trata de empezar de cero, poquito a poco, con menos peso, y ejecutar el movimiento hasta donde tú quieras. Pero, por favor, si no bajas, el deltoides lo estás mandando a paseo. Y bueno, terminamos con un tío así, este moda, ¿vale? A ver, no todo el mundo hace un mortal atrás, pero luego la ejecución, pues, comenta la azul, ¿vale? O sea, es como de risa, ¿no? O sea, lo que ha molado es el mortal atrás. Si la gente le vea hacer eso y entrena con ese rango de recorrido, pues, bueno, pues ya sabes, trapecios como piñas. Y los deltoides, pues, lo que Dios decida. En este caso, este señor tampoco me da la sensación de que vaya muy natural, pero eso ya, ¿verdad? Y nada más, hasta aquí el vídeo con un poquito de salsita para los cerófilos, que se va a volver ciego, lógicamente, pero en este caso, a mí no me toca. En este caso, es este tipo de ejecuciones, que todas tienen el mismo patrón, recorridos o articulares incompletos, e insisto, en manos y a través de las ejecuciones de personas que son influencers. Luego, por favor, si te parece bien, dale a like, suscríbete, todo eso, pero sobre todo compártelo, porque el único sentido de este vídeo es que la gente aprende a hacer las cosas bien y no se deje deslumbrar por cuerpos increíbles ni por fuegos artificiales. Gracias por estar aquí. En el siguiente vídeo analizaremos, pues, seguramente más cosas de TikTok. Es que tengo ahí cien vídeos. Cien, y porque me corto, porque empiezas tatatatatatatata, y el dedo se te vuelve loco. Es que en todos los vídeos hay algo que comentar. Eso sí, haré un vídeo con cosas que están guay. ¿Vale? Pero ese vídeo a lo mejor ni te interesa. Digo, cosas bien hechas en TikTok y no entras. ¿Vale? Tiene gracia, ¿no? Un saludo para todos y Iron Masters Forero